Su risa que se enamora De los flequitos del aire Y del danzar de la ola No se le escapa un detalle Ella me canta deshora Vacila con un desplante Hace un dibujo en la soja Que se ha guardado del parque Y si vieras corazón Como te brilla la cara Su risa que se enamora De las pinturas del cielo Y en la mitad de una nota Te suena el verso más bello Su risa que se enamora De las costuras del alma Del miedo que da una sombra Que se refleja en el agua Y si vieras corazón Como te brilla la cara Y si lo viera Como te quiero en silencio Si lo viera Cuando tú quieras Voy a beberme los vientos Cuando tú quieras Y si lo viera Como me guardo tus besos Si lo viera Cuando tú quieras Yo te recojo en la luna Cuando tú quieras Y si me atrapan sus ojos Me cuelo por sus pestañas Y busco dentro del alma La paz de la mañana Y si me agarran sus manos Y me acarician la cara Para curar mis heridas Ninguna se le escapa Su risa que se enamora De las pinturas del cielo En la mitad de una nota Te suena el verso más bello Su risa que se enamora De las costuras del alma Del miedo que da una sombra Que se refleja en el agua Y si lo viera corazón Como te brilla la cara Y si lo viera Como te quiero en silencio Si lo viera Cuando tú quieras Voy a beberme los vientos Cuando tú quieras Y si lo viera Como me guardo tus besos Si lo viera Cuando tú quieras Me recojo en la luna Cuando tú quieras Y si lo viera Corazón Como te brilla la cara Y si lo viera Como te quiero en silencio Si lo viera Cuando tú quieras Voy a beberme los vientos Cuando tú quieras Y si lo viera Como me guardo tus besos Si lo viera Cuando tú quieras Te recojo en la luna Cuando tú quieras Y si lo viera Como te quiero en silencio Si lo viera Cuando tú quieras Voy a beberme los vientos Cuando tú quieras Y si lo viera Como me guardo tus besos Si lo viera Como me guardo tus besos Y si lo viera Como me guardo tus besos Y si lo viera Y si lo viera Como me guardo tus besos